Amadas hermanas y amados hermanos, hoy día domingo, 17 de enero, tenemos en la Santa Misa el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42. Voy a leer el pasaje, es bastante cortito, pero profundo. Dice así, en aquel tiempo, al día siguiente, de nuevo estaba allí Juan con dos de sus discípulos, Juan Bautista estaba con dos de sus discípulos y dice, al ver que Jesús iba pasando, dijo, este es el Cordero de Dios. Cuando lo oyeron esos dos discípulos, siguieron a Jesús. Se volvió Jesús y al ver que le seguían, le respreguntó, ¿qué buscan? Le contestaron, Rabí, o sea, maestro, ¿dónde vives? Jesús les dijo, vengan y lo verán. Fueron y vieron dónde vivía. Eran como las cuatro de la tarde y se quedaron con él el resto del día. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de esos dos que sirvieron a Jesús por la palabra de Juan. Andrés fue a buscar primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, al Cristo. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Kefas, lo cual significa piedra. Ahí termina, pero sigue el pasaje muy bonito. Siempre habría que leerlo todo junto, donde van otros discípulos, se van juntando a Jesús y cada uno le da dando un título. Hay toda una colección de títulos sobre Jesucristo, pero lo que hoy dice el Evangelio, la misa y lo que hemos leído. Vamos a acentuar primeramente este aspecto. Aquí está Juan Bautista. Juan Bautista, que tiene sus dos, muchos discípulos tenía, pero ahí estaba con dos. Y al ver a Jesús, dijo Juan Bautista la famosa frase, pues, este es el Cordero de Dios, el Cordero que quita los pecados del mundo. Haciendo una alusión al Cordero que era, pues, el que sacrificaba a los judíos en la Pascua, etc. Y Jesucristo se va a convertir en ese Cordero que luego en la misa lo repetimos siempre, ¿no? Cordero de Dios, cuando cantamos el Cordero de Dios, es una forma de hacer una confesión de Jesucristo que es verdaderamente el que se sacrifica por los demás. Pero lo bonito es lo siguiente. Cuando oyeron los dos discípulos, siguieron a Jesús. Así que dejaron a Juan Bautista y le siguieron a Jesús. Se volvió Jesús y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Le contestaron, Rabí, es un título que ya le están dando al maestro, a Jesús, a la que significa maestro. ¿Dónde vives? Y Jesús les dijo, vengan y lo verán. Fueron y vieron dónde vivía. Eran como las cuatro de la tarde y se quedaron con él el resto del día. Hermanas y hermanos, este texto que acabamos de leer, se suele presentar como modelo de texto bíblico en la pastoral vocacional. En la pastoral vocacional, cuando queremos que algún joven, alguna persona, sea religioso, franciscano, sea sacerdote, o incluso a las mujeres también una religiosa, una muchacha que quiere ser religiosa, que es misionera. Repito, es texto fundamental en la pastoral vocacional. Así como Jesucristo les dijo, después de que le hicieron ese título, y le preguntaron, ¿dónde vives? ¿Dónde andás? ¿Qué es? ¿Dónde vives? Les dijo, vengan y verán. Y estuvo con él, dice, toda la tarde, estuve en la tarde. Y a raíz de esa experiencia, a raíz de esa experiencia de contacto, de familiaridad con Jesús, dice, se quedaron con él, se quedaron con él, se quedaron con Jesús. Es lo que solemos hacer en la pastoral vocacional. Supongamos que viene, pues, un muchacho que quiere ser franciscano, etcétera, pues también le decimos, muy bien, te felicito, ven, ven unos días al convento, pide permiso a tus papás o a quien sea, y vives unos días con nosotros en el convento, y verás cómo vivimos, cuál es nuestra mentalidad, cuál es nuestro ideal religioso, franciscano en nuestro caso, etcétera, quien es San Francisco, y convive con nosotros, y normalmente, pues, de ahí brotan las vocaciones, después de haber tenido una experiencia de unos días de familiaridad, de fraternidad, de, bueno, de vivencia, de oración, de reflexión, de diálogo, etcétera, pues uno normalmente se queda, así suelen ser las vocaciones. Y lo mismo, lo mismo, las religiosas hacen lo mismo, esas convivencias que solemos decir, ¿no? Una muchacha que quiere ser religiosa, pues, pues, sí, muy bien, ven al convento, vive con nosotros, le dicen las superioras, le dicen las hermanas, unos cuantos días vives con nosotros, llevas la misma vida que nosotros, y ahí te acostumbras y ves cuál es nuestro ideal, cuál es nuestro carisma, y repito, un texto vocacional, muy hermoso, así tenemos que practicar y vivir eso, practicarlo, y tener, como dice Jesús, vengan y verán, y estuvieron con él, y a base de esa experiencia, de ese diálogo, de esa convivencia, pues, se quedaron y le siguieron a Jesús. Luego viene lo siguiente, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos dos, así que tenemos a Andrés, a Simón Pedro, Andrés, Andrés, hermano de Pedro, y siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Andrés fue a buscar primero a su hermano Simón, y le dijo, hemos encontrado al Mesías, al Cristo, le da el título, pues, de Mesías, la palabra Mesías está en hebreo, es lo mismo que Cristo, significa el ungido, el escogido por Dios, el escogido por Dios, y se lo presentaron a Jesús, y Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón Pedro, hijo de Juan, te llamarás Kefas, lo que quiere decir piedra. San Mateo, en otra parte, explica todo eso más a fondo, o sea, Jesucristo le dijo, tú eres Pedro, de Pedro significa piedra, y ahí viene en Mateo, cuando le dice la famosa palabra de Jesús, tú eres Pedro, sobre esta piedra, sobre ti edificaré mi iglesia. Acá no dice tanto, pero lo da a entender, porque le dice, te llamarás Kefas, lo que quiere decir piedra. Bueno, Mateo es el que completa esa frase después, cuando le dice a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, lo que tú haces en la tierra, que de la tarde en los cielos. O sea, aquí se insinúa el primado de San Pedro, se insinúa con la palabra piedra. Repito, pero más tarde en Mateo es donde se completa esa misión de Pedro, como primado de la iglesia, y más tarde también va a tener San Juan, cuando le dice, apacita mis corderos, apacita mis ovejas. Acá en esta lecturita que es corta, no sé por qué han cortado, quizá para que no sea muy larga, porque a continuación viene la presentación de los otros apóstoles, y cada uno le va haciendo una confesión, es una fila, una lista de títulos de Jesucristo, muy bonito, pero todo es a base de el encuentro. Hoy día pues también se habla mucho de la teología del encuentro, la espiritualidad del encuentro, la cultura del encuentro, el Papa, repite mucho esta palabra, el Papa Francisco, ¿no? El encuentro, encontrarnos, convivir, ver, participar, etc. Así que tenemos ese pasaje muy bonito, repito, como modelo de pastoral vocacional. Ojalá que sepamos practicarlo y presentar a nuestros jóvenes, también en el seminario, los sacerdotes seculares, también lo mismo, van al seminario, tienen unos días de convivencia, y bueno, aprenden qué cosas es el sacerdocio, la vida religiosa, misionera, franciscana en nuestro caso, la religiosa es lo mismo, convivir, dialogar, compartir, encontrarnos, y irradiar ese ideal, ese carisma, y bueno, así se forman, se aceptan, se van consiguiendo vocación de religiosos, de misioneras. Ojalá que se nos ilumine, sepamos practicar esto que dice San Juan, como Jesús lo hacía, vengan, vivan conmigo un tiempo, y lo verán, y se quedaron con él. Muchas gracias. Hasta otro ratito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!